Música Pajé hasta el viejo barrio de un callejón Al doblar la estima por fin lo encontré Todos borrachos, todos bebidos ya estaban aquí Y entre el humo y el alcohol nació esta canción Música A mi izquierda se sentó el lobo Juan Su cara de maquina, sus ojos lo relataban Miraba fuera de sí, alrededor no la encontraba Y estas son las únicas palabras que pronunció Justo antes de caer se dejó un mato al suelo Ella era una mujer de vida negra Cualquier hombre hubiese matado por ella Pero ella se subía al primer coche Le gustaba, sí, le gustaba la vida dura Música Música Ella me abandonó Donde quiera que ella pueda estar Puede marcharse, puede buscarla Nunca me encontrará A un hombre Que la quiera Música 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 Música